Una oficina virtual que facilitará la vida de los toledanos, ya que, por ejemplo, a través de ella podrán dar de alta el contador. Y no solo eso. Pues a través de esta oficina también se va a poder, esta oficina virtual, se va a poder dar los datos del contador y no tener que llevar la lectura bien a la oficina, bien al buzón de correos. Así no tendrán que perder tiempo en desplazarse físicamente. Desde Tagus nos dan más claves de este servicio. Básicamente la oficina lo que nos va a permitir es realizar cualquier tipo de gestión e incluso para aquellas personas que no sean abonados o que sean abonados, no estén registrados, puedan hacer algún tipo de consulta. Todos los que lo deseen pueden acceder a la página web www.tagus-si.com. Allí podrán registrarse como usuarios y comenzar a realizar gestiones sin moverse de la silla y en cualquier momento del día, ya que esta oficina virtual va a estar disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.